La simplicidad es lo más fácil de no entender. Esta frase es como un mantra que os tenéis que meter en la cabeza. De hecho, seguramente, muchas de las cosas que os voy a enseñar vais a decir pero esto, ¿eh? Esto no sirve para nada. Lo normal es cuando veas algo que funciona de verdad, digas esto es muy simple, esto no sirve para nada. Estamos acostumbrados a complicar todo sobremanera. Estamos acostumbrados, estamos en el mercado de complicar las cosas. Estamos en el mercado de tener que sorprender al cliente, de tener que sorprender a los entrenadores, de tener que innovar. Y lo que funciona es lo que nos sorprende, es lo de toda la vida. Y es lo menos comercial y lo menos fácil de vender. Vamos a ver luego a qué nos referimos, ¿vale? Hoy en día, como tenemos todos el móvil y acceso a Internet y a PubMed y a todo lo que se publica y más, hoy en día el valor añadido de un entrenador, de un entrenador personal o de un instructor, no es que se sepa de memorieta todos los estudios que se acaban de publicar. Eso los hace cualquiera, ¿vale? El valor añadido de un profesional de verdad hoy en día es saber cribar lo que funciona de lo que no. O sea, el cliente os va a contratar a vosotros no para que le repitáis todo lo que cuelga Raskolf en su perfil de Instagram, sino para que vosotros, a través de vuestra experiencia y vuestro conocimiento, sepáis cribar todas las informaciones, todo ese océano de informaciones que hay en la red, para adaptarle a lo que él necesita para él progresar. Eso es vuestro valor añadido. La gente os va a pagar por eso, no para que seáis un loro de rebotar informaciones, que eso los hace cualquiera. Entonces, mi propósito ha sido el de montar un recorrido didáctico resumido de lo que funciona y por qué y cómo estructurarlo para poder dar resultados a cualquiera durante toda su vida, ¿vale? Vamos a ver desmenuzado cuáles son cada uno de los componentes claves para ponerse muy mazado y que os llamen falso natural y os estén insultando todo el puto día en las redes.